Es muy buena la decisión que tomó la Comisión de Cultura de la Cámara y yo no formo parte de la Comisión, pero me pareció que si venían diputados a la ciudad de Firmá y a esta biblioteca, que era importante que estuviera y un poco junto con Teresita y con las autoridades de la biblioteca recibir en buena hora que sesione la Comisión acá en este local. En este caso recibíamos, por un lado, el proyecto del diputado real de Gabriel Firmatense con el beneplácito de la inauguración de esta hermosísima, bellísima biblioteca y por otro lado estamos trabajando nuevamente un dictamen que nosotros ya veníamos aprobando pero después se cae, no puede llegar al recinto, entonces con esto nosotros logramos visibilidad en el territorio santafesino para que haya mayor compromiso de todos los legisladores, sobre todo, las mayorías la logramos con el oficialismo sino no llegamos a veces desde los distintos bloques, el dictamen para lograr que los aportes que hace la provincia de las bibliotecas pueda incorporarse una remuneración mensual que pueda solventar sobre todo lo que es el salario de los bibliotecarios en cada una de las bibliotecas populares que es el reclamo, el cuello de botella que tienen todas las bibliotecas, por ende nosotros estamos peleando que haya una remuneración acorde para que mínimamente un bibliotecario por biblioteca puedan tener ese acompañamiento porque hoy por hoy este tema de que el Estado acompaña instituciones que son fundamentales a la hora del trabajo educativo, cultural, creo que si no, no lográs las transformaciones necesarias, los recursos deben ir para esos lados porque hoy el enorme trabajo que hacen las bibliotecas hasta de apoyo escolar, de acompañamiento con herramientas digitales, tecnológicas que están haciendo un esfuerzo enorme, cantidad de talleres que veo y el Estado tiene que acompañar ese esfuerzo. Nosotros si no priorizamos la educación, la cultura como herramientas fundamentales de las transformaciones, vos podés tener bienestar económico, material, pero no vas a lograr realmente un desarrollo sobre todo de las generaciones futuras, entonces creo que hay que acompañarlo a este edificio llenándolo de actividades y ese es un poco el motivo de por qué queríamos sesionar acá hoy.